Muy buenas noticias, póngalo en su calendario, sábado 13 de abril, día del kinesiólogo y el fisioterapeuta, a la 1pm desde Miami, hora de Nueva Sor, nuestra quinta transmisión en vivo, desde las redes sociales, YouTube y Facebook, es más a tratar, sin anestesia, dolor de hombro, periartritis, bursitis, hombro congelado, puntos de acupresión con los dedos y con los famosos cristales chinos para el dolor de hombro, terapia MPS, cómo actúa en el hombro, ejercicios de yoga para el hombro y la técnica de los movimientos rotatorios, una técnica que yo desarrollé para liberar las articulaciones, invite a quien lo necesita para que lo vea con usted, suscríbase y comparta, y lo más importante, lo más importante, lo más importante, es que usted esté presente, es el único momento que tiene para preguntarme vía chat, desde el confort de su hogar, utilizando el internet, su pregunta, su consulta, y todo esto en Quine Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida, si usted está en Facebook y quiere participar ponga sí en los comentarios de abajo, Jerry se lesionó el hombro y le tuve que hacer un vendaje, un belpo, así que no te hagas problema, esta vez el mate lo cebo yo